Esa es la sensación que tengo, que el equipo, eso, estamos capacitados para competir a cualquiera. Luego el ganar o no ganar, depende de muchos factores, pero sí, sí, capacitados para competir a cualquiera. Lo hemos hecho contra el Real Madrid, lo hemos hecho contra el Sevilla, lo hemos hecho contra todos los que han venido. Creo que los partidos cada vez somos mejores y de ahí estas afirmaciones en las que me siento sumamente reflejado. Bueno, en que creo que el equipo está con confianza, pero como os decía el día del Valladolid, finales, si vuelve a haber, y vuelve a haber otra, y vuelve a haber otra, y vuelve a haber otra, no son finales, son partidos de máxima importancia. Y este partido vuelve a tener calificativos muy parecidos a los de Valladolid, claro que sí. ¿Por qué? Pues porque seguimos ahí, lo que pasa es que ahora estamos enganchados, ahora está enganchado el equipo, y ahora somos un equipo que sabemos ganar. Y esto es lo que creo que nos hace mucho más competitivos, claro. Al final, la victoria hace que creas, que creas, claro. Y así veo al equipo, y así veo a los jugadores, les veo con mucha ilusión de afrontar el partido. La competición nos empieza a ilusionar. La clave, creo que ya, bueno, está acumulando muchos entrenamientos, y creo que Sandro está cada vez mejor. Esa es quizás la incorporación más clara de los que están lesionados. Mosquera sigue lesionado, Luisinho sigue con molestias en la rodilla. Entonces, bueno, lo demás está todo en orden. Siempre tenemos jugadores con molestias, que son cositas y demás, y que, bueno, esperemos que lleguen al domingo. Tenemos varios con ello, ¿no? Al final, estas molestias suelen ir apareciendo, pero sobre todo, me quedo con que ya Sandro ha completado prácticamente toda la semana con todos. Y creo que es la incorporación más clara, ¿no?, de los que estaban lesionados. Mendilibar para mí es un referente, es un hombre al que le tengo un respeto absoluto. 15 años en primera división, ¿para qué lleva? Creo que son 15. No quiero equivocarme. 15 temporadas, ¡ojo! Y ese es un equipo con un plan. Tiene un plan y le funciona. Eso le vuelve muy peligroso, porque ese plan funciona durante muchos años. ¿No ha funcionado? Pues seguramente funcione otra vez, porque lo hacen muy bien, muy bien, muy bien. Interpretan muy bien la primera división, son todos jugadores de primera división, porque llevan muchos años ya en primera división. Y es un equipo muy, muy, muy peligroso, y más en su estadio. Tenemos que estar preparados para lo que nos va a venir. Creo que el equipo está preparado, pero sin duda que Leibar es un equipo, pues eso, con un plan. Con un plan muy claro y que le funciona. Y dices, no, pues hay que combatirlo. También hay muchos equipos con planes distintos y que son difíciles de combatir. Pero que luego hemos preparado el partido, como todos, para ganar. Y ahora veremos a ver cómo sale luego el partido y cómo es. Pero Leibar es un rival muy, 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 muy fuerte. Muy fuerte en muchos aspectos. Domina muchos parámetros del juego también, al igual que el Granada. Dominan muchas cosas. Y eso les vuelve muy peligroso. Tiene muchos jugadores de mucha calidad y muy buenos. Muy buenos. Tenemos que estar preparados. Las victorias generan todo esto, ¿no? Genera un mejor ambiente, generan más positivismo. Generan, sí, pero al final nosotros no cambiamos. Prácticamente desde la manera de trabajar no cambiamos nada. Seguimos trabajando igual. Es verdad que tienes dos días que sí que son, sobre todo, distintos después del partido. Porque son mucho más, o mucho más alegres. Pero al final volvemos otra vez. Y otra vez tenemos otro partido a cara de, vamos, de una importancia máxima, ¿no? Entonces, no nos da tiempo ni a alegrarte en exceso y a disfrutar demasiado, ni a apesadumbrarte y a entristecerte. No da tiempo. No da tiempo. Solo da tiempo a prepararte para el siguiente partido. Es verdad que, jo, cuando ganas, pues todo es más bonito, es más alegre. Y sobre todo que nos pone en situación de vernos que podemos conseguirlo. Y eso es la parte más importante de esas victorias, ¿no? La confianza que te dan y la posibilidad de afrontar lo siguiente con más optimismo. Allá vamos, allá vamos. Hay gente que lo califica de finales y hay gente que lo calificamos que son más que tres puntos. Creo que es un partido importante. Es un partido, no sé cómo lo calificaría, que son más de tres puntos que estos partidos de enfrentamientos directos se pueden calificar así. Creo que es un calificativo que no es en exceso desproporcionado, que sí que es una metáfora, que es más que tres puntos. Pero que partidos que el jugador, hay que decirle poco al jugador. El jugador está muy comprometido con la situación, con la causa, con la entidad. El jugador está... Entonces, no me resulta en exceso complicado ni prepararlos para estos partidos porque ellos ya saben a lo que se enfrentan. Entonces, cuando tienes un vestuario así de maduro, lo vas viendo venir. Entonces, necesita la activación justa para no sacar más. Porque cuando les ves que están concentrados y saben lo que es que están jugando, pues es igual que cuando alguien comete un error. Si se ha dado cuenta él del error que ha cometido, ¿para qué vas a estar martillando más? Pues está en esta situación, es un poco parecida. El jugador está comprometido, sabe lo que hay. Y está preparado para la lucha, para la lucha de pasado mañana. Ni se acaba la liga, ni se acaba nada. Y por ahora tenemos que ir a ganar, y vamos a ir a ganar. Y hemos preparado el partido para ganar. Luego, el rival juega, y a veces juega mejor que tú. Tiene más suerte o tiene menos suerte, pero te gana. Pero nosotros hemos preparado el partido para ganar y vamos a ir allí a ganar. Es evidente que si ganamos, nos vamos a meter en 22 puntos. Y lo que antes estábamos prácticamente, o nos daban como desahuciados, pues nos metemos en toda la pomada. Entonces sí que estamos enganchados de lleno. Y eso lo sabemos. Estamos comprometidos con ello, sí. Bueno, yo no tengo la sensación de que nosotros juguemos muy directos. Pero bueno, va a ser un partido muy duro, muy duro en ese estadio. Muy duro, muy duro de eso. Efectivamente, de mucho balón largo va a haber. Va a haber en ese partido, va a haber muchas segundas acciones. Y en eso el Eibar es un especialista. Es un gran especialista en jugar muy, muy, muy bien a través de ese segundo balón. Se activan y son muy peligrosos. Muy peligrosos cuando cogen el segundo balón. Y ese segundo balón ahí va a haber. Porque tú cuando ganas el segundo balón, te vas a su área. Cuando lo pierdes, te vas a la tuya. Esto es así. Ese segundo balón es importante el primero, sí. Pero el más importante es el segundo. Porque sea en ataque o sea en defensa, el que la coge tiene posibilidades de coger al otro equipo con muchos espacios, o a la espalda, o en amplitud. Tiene muchas posibilidades. Por eso va a ser tan importante. Sin duda que va a ser un... Sí, mira, el calificativo me parece bien. Un partido de guerra de guerrillas. Sí, sí, me parece bien el calificativo. Martín. Pues eso genera confianza, claro que sí. Cuando salen cosas que entrenas, tu cuerpo técnico lo prepara. En este caso es Chemal que encarga del balón parado. Y vamos sumando todos. Si el jugador coge premio con lo que trabaja, pues eso, él se siente mejor, que es nuestro objetivo, que sea mejor y además gana. Entonces cree. Se dan todas las circunstancias. Pero sin duda que el balón parado es algo muy, 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 muy determinante en el fútbol actual. Hay que preocuparse de ello. Hay que preocuparse. Entonces, ¿hasta dónde? Pues hasta que, pues igual que en el tema táctico del balón en juego, pues de la misma manera cuando el balón está parado, ¿no? Un angustiar. Si intentar dar cuantos más ítems y más variables, el jugador va a estar más tranquilo. Cuantas más soluciones tenga, más tranquilo va a estar. Entonces, ese es el camino. Pero claro que cuando coges premio de balón parado, pues sobre todo le coges en ataque. Y si encima en defensa no te hacen daño, pues te vuelve todavía un equipo más peligroso. Sí, más peligroso. Es verdad que hemos pasado eso de estar a prácticamente 5 puntos, 6 puntos de todo el jaleo, a ponernos a 2. Eso sobre todo, yo solo pienso en nosotros. Pienso en nosotros. Y a nosotros, claro que esto nos da moral y nos da ilusión. Claro, claro, claro. Pero sobre todo pienso en nosotros, Fabio. En nosotros. Siempre, cuando he llegado aquí, siempre os he hablado de mi equipo. De los jugadores, de los nuestros, de nuestra entidad, de la sociedad deportiva huesca, de nuestra afición, de todos. Entonces, yo mi foco lo tengo en nosotros. ¿Me condiciona el rival? Pues un poco. ¿Me condiciona la tabla clasificatoria? No, porque no la miro. A ver, miro algo y tal, sí. Al final todos miramos. Pero que no es lo que me obsesiona. A mí me obsesiona cada partido, cada entrenamiento, cada momento. Momento, el camino de ahora. Este camino que hago es lo que me obsesiona. Entonces, sé que si vamos ganando, el camino va a ser más liso que si vamos perdiendo. Y eso es lo que a mí me obsesiona. Yo sé que los objetivos se consiguieron en mayo. No los voy a conseguir ahora. Ahora voy consiguiendo pequeños objetivos para conseguir el gordo al final. Pero hasta el final no lo se va a conseguir, ¿eh? Que no se preguise nadie que va a conseguir. Lo necesito en marzo. No, que no. No, que no, que no, que no. Necesito el penúltimo y el último partido. Ahí se consiguen. Y eso es lo que me obsesiona. Entonces, ¿cómo estamos? Pues mejor. Porque hemos recortado puntos. Porque nos vemos ahí. Porque nos estamos enganchando. Porque el equipo está con mucha más moral. Porque está más ilusionado. Porque está más alegre. Claro, claro. Y le veo comprometido. Lo cual a mí me... No solo le veo alegre, sino comprometido. Y eso me gusta. Me gusta lo que veo.